Al nuevo plan de estudios lo discutimos entre todos. Creo que habría que inspirar a todo el pueblo, con talleres, con propuestas. Bueno, básicamente me parece que lo que está bueno, por lo menos que nosotros vemos tanto en la dictadura, es que pone en tensión, digamos, yo tengo 33 años. Es como que nos criamos igual en la era Villique, como un discurso en quemado, digamos, de un monopolio de información que no estuvo bueno. Me parece que estaría bueno apuntar con la cualificación de los planes de estudios, es a romper con eso. ¿Qué quiere también ver con la implementación de ley de medios? Que haya más necesarios. La cuestión que yo veo es la profesionalización de lo que va a ser, como yo y como todos los que estamos acá, estudiantes, futuros periodistas. Creo que es algo que, digamos, la ley de medios ha facilitado la cuestión de que nosotros podemos estar en un lugar, digamos, de importancia en la sociedad. Pero bueno, todavía creo que faltan algunas herramientas. El pueblo, el pueblo con talleres hace en otros aspectos. O sea, nada más que en dos o tres medios de comunicación. Parece que el plan de estudios tiene que estar apuntado a eso. O sea, arrancar de los profesionales a los que puedan hacer ese tema de educación. Formar profesionales que puedan expresar otras cosas. Yo voy como un banco para una reforma, creo que sí. Vamos por un nuevo plan de estudios. Que trabaje la salida laboral del comunicador. Que profesionalice las prácticas. Que sea dinámico e inclusivo. Que proponga la obligatoriedad de las historias. Que contemple la formación de contenidos de producción y edición. Que actualice sus contenidos en nuevas tecnologías y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.